Grupo Cero Televisión Para poderte decir que el amor que te tenía Se ha fugado con Aurora, que es una buena señora Y sabe cocinar bien No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero cuando desayuno están mis huevos ahí Sobre la mesa esperando, mis huevos fritos están Y yo llego y me los como sin ninguna vanidad No sé si podré quererla como te he querido a ti Pero al volver del trabajo, ella comienza a bailar Y deja caer su falda y me muestra la braguita Y mueve el culo con gracia pa' festejar mi llegada Yo veo como se mueve ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado me pongo como una moto Yo veo como se mueve ese culito asombroso Y a pesar de estar cansado me pongo como una moto Soy el cantor, le dije sonriente No tengo nada que perder, solo un canto Así que usted y yo Podríamos besarnos Pizar fuerte la tierra, volar más alto Ya sé que no es decente amar la vida tanto Que no es sincero, honesto, quererla para mí El infinito fuego debe ser apagado El inquietante deseo de demor Sin embargo Usted y yo Podríamos hundirnos levemente en el abismo Llenar todo el abismo con mi canto Aunque en verdad Nadie lo quiera Vivir, perca niña Vivir Corríamos mil años Yo sería el cantor Y usted Me cantó ¿Quién vino? Nadie Provo a cantar un tango Dale, vení Próximo día ¿Por qué el próximo día? Porque no lo he ensayado ¿Qué tiene que ensayarse acá? Entre nosotros Dale A que estoy aquí me muero Cantando para que baile Ay, cuando en el hospital El médico te pregunte Tú decirle que yo cantaba Para que tú Vení Cruz González Cardenioso La voz melódica del Grupo Cero Entonando un tango Buenas tardes Voy a entonar Los mareados Rara Como encendida Te hallé bebiendo Linda y fatal Bebías Y en el fragor del champán Lo carrerías Por no llorar Reina Me dio encontrarte Pues al mirarte Yo vi brillar Tus ojos Con un eléctrico ardor Tus bellos ojos Que tanto adoré Esta noche Esta noche Esta noche Amiga mía El alcohol Nos ha embriagado Que me importa Que se rían Y nos llamen Los mareados Cada cual El alcohol Tiene sus penas Y nosotros Las tenemos Esta noche Beberemos Porque ya No volveremos A vernos Más Hoy vas a entrar En mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas Lleva mi alma herida Amor Pesar Dolor Hoy Hoy vas a entrar En mi pasado Hoy Nuevas sendas Tomaremos Qué grande Ha sido Nuestro amor Y sin embargo Ay Mira lo que Quedó Pero yo no tengo tango ¿Qué? No Yo tengo los poemas del nuevo libro de Menaza Con música Que en el nuevo libro de Menaza Hay Por lo menos cuatro canciones Más las canciones de cruz Sí Sí Yo también saqué varias Entonces Bueno ¿Puedo empezar a trip? Sí Creo que sí Así va a estar más cómodo Sí Está Tramposo el asunto Gracias ¿Ves? ¿Tienes? Sí Es un recortador ¿Sabes? Sí Sí Vamos a hacer A ver qué tal Ah Eso tenemos el pequeño inconveniente Entonces Es que Yes No me maltrates más No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Todo mi amor Todo mi amor es solo para ti Todo mi amor es solo para ti Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Y no me pegues más Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba Dar�� Nadoro No me peces más Ah Donde el dolor Más J Donde el dolor Mira mis labios desiertos para ti Mira mis ojos brillando para ti Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más Acércate y deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor reinaba y no me pegues más ¡Bravo! Sí, ahora hay nuestros amantes lejanos que dicen ¡Qué guayas! No dicen nada Hay un saludo de Carmen que dice ¡Qué feliz sábado! Ahí no se ve nada Susana Brin... Es decir que es innecesario que retransmitamos Susana aplaude Incluso si en esos años no me comprendo ¡Qué guayas! 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 ¡Schă... Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé, recorré de tales caminos, gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Al venta María desgracia lo decidí prontamente, estudiaré medicina para curar esa mente. Y fui médico y poeta, y cineasta y canto. Y aunque me duelan las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos. Y poderme enamorar, y poderme enamorar. Y poderme enamorar. Al cumplir ochenta años, no me comprendo jurar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Es el poema que sebra aquí. Bueno, ¿tanto otra? Bueno, no, no. A ver, sí. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. Porque el canto la enloquece, y se enciende su mirada, y yo para conformarla, ahora rompo la guitarra. Y cuando intento besarla, ella se pone a llorar, como una niña pequeña reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte, y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá. Porque la mamá está muerta, y ahí cuando con ternura, deja de llorar, se acerca, me abraza y besa mis labios. Con mucha derrida de sal, me pide pierna mente, que le cante esa canción, que le cantaba su madre. Para dormirla la noche, levantarla la mañana, y al almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor. Siempre muy enamorada, me lavaba las camisas, las faldas y hasta las bragas, luego se tranquilizaba. Porque llega el momento de nuestro diario gozar, ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato. Y yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba, me entregaba mi cabellera para que ella gozara. Yo no tanto puedo cantar, canto para enamorarla, y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar. ¡Suscríbete al canal! 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 ahora, necesito el calor, sí, por favor, está en periodo de ensayo, ¿eh? ¿Qué? Está en periodo de ensayo, ¿eh? ¿Qué? Está en periodo de ensayo la canción. Bueno, dale, periodo de ensayo, semi-métroal. Alfonsina y el mar. ¿Qué? Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios que angustia te acompañó, que dolores viejos cayó tu voz. Para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua. Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Dile que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños. Dormida alfonsina, vestida de mar. Dice Carmen Salamanca, que genial, muchas gracias por el espectáculo. Y... ¿Sabes por qué no viene? ¿Por qué no nos quiere cantar la chica del 17? Pasionaria Paez dice, aquí mirando, pasionaria de los chistes. ¿Quién? Pasionaria. Que está mirando, pasionaria. Pasionaria de los chistes. Y dice, vaya tarde, Virginia, soy de rojo y negro. Dice. Canta. Que cante. Sí, canta, sí. La samba. ¿Qué querés? La Samba de mi esperanza. Muy bien. Zamba de mi esperanza, amanecida como un querer, sueño, sueño del alma, que a veces muere, que a veces muere sin florecer. Samba, sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Zamba, a ti te canto, porque tu canto resuma amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que alumbraste, tú que conoces mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Bueno. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Norma! 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 ¡Ya no me voy a ver! ¡Ah, venía, que es el río, que es el arroz con leche! ¡Sí! ¡No! ¿Co, co, es otra leche? Callejón, callejón lejano, lejano Íbamos perdidos de la mano Bajo un cielo de verano Soñando en vano Un farol, un portón igual Que en un tango Y los dos prendidos de la mano Bajo un cielo de verano Que partió Déjame que llore y te recuerde Con el llanto vivo del dolor Donde el callejón se pierde Creció ese yuyo verde Del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido Y aquel cariño Un portón Un farol igual Que en un tango Y este llanto mío entre las manos Y ese cielo de verano Que partió Muy bien Cruz 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 no es un tango Sí, sí, es un tango Cruz Cruz A ver, coge el tercer cuadro ahí Bueno, va, coge lo que está arriba No, no, arriba de los cuadros Arriba de los cuadros, abajo Encima de los cuadros Claro, no, no, no Están en el frontal Cruz A ver Dale 100 euros Eh, lo compra ¿Eh? Pero ¿por qué no enseñas los otros? Pero ve las todas primeras Nosotros Sí, negro Papagayos en acción Se llama Una jarra de cerveza Nada Sí, ese es un organizador El otro ¿Eh? ¡Uah! ¡Otra maté! ¡Intento pasivo! Eh 115 euros Eh, este El uso de los papagayos ¿Qué? Sí, la usa Este Para pagar Sin euros ¿Eh? Me lo llevo Vale Este 100 euros No tienen más Va Cualquiera que está mirando Lo pide Se lo mandamos Por correo Tiene que pagar El transporte ¿No? Bueno A ver Eh, por favor Este es lo que da ¿No? Vení, que negro Macho Lo tengo que estar sacando Bueno Vamos a finalizar Virginia Virginia va a bailar Y va a cantar Tortazos Tortazos La mironga A ver El público Está atento un poco ¿A dónde va a cruz? A buscar clines ¿Qué? Me pidieron clines ¿Qué? Sí Sentate, cruz Sentate que es muy bonito Tortazos Te conquistaron Con plata y racate Y para el ser La luz es mala Que se hicieron meter Al diablo Fue la alpargata Y echaste todo a rodar En la paz De igual Fue tu joven Más sentido Y ahora que tenés marido Las cosas que yo voy a entregar ¿Qué haces? Esta otra es la partitura Las notas, ¿no? Si tú no canta Y yo te... ¿O qué? No, hombre Si tú no canta No tenías las notas Las notas El... Sí, de las partidas A esa mañana Por aquí Sí Te conquistaron Con plata Y racate Para el centro Algo tenías adentro Que te hizo meter la pata Al diablo fue la alpargata Y el afán de figurar Y echaste todo a rodar El afán de figurar Fue tu joven Más sentido Y ahora que tenés marido Las cosas que hay que aguantar Mi hijita me causa gracia Tu nuevo estado civil Si serás irresegir Que creyó en tu aristocracia Sol, la ñata, pancracia Hija de él tan logerano Un goruta flasco y alto Que trabajaba en la boca No te acordás, gringa loca Cuando rajaste al asfalto Y ahora tenés guaturé Y usaste paupet y gris Y ser ágil ese gil Que la chamuya en francés ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Señora Ramón de Valle Si cuando lucís tu talle Con ese coso del brazo No te rompo tu tortazo Por no pegarte en la calle Mi hijita me causa gracia Mi hijita me causa gracia Y ser ágil ese gil Que creyó en tu aristocracia Vos sos la ñata, pancracia Ariadna y sanuada Vendedora de empanada En el barrio de Pompeya Y tu mamá Bueno, de ella Respetemos la filada Mi hijita Mi hijita me causa gracia Tu berretín de matrona Si te acordaste, Ramona Abonale el alquiler No te hagas la rata cruel Me va romando la guita Alta el copete, mi hijita Con tu pinta bacanada Pero si son más manchadas El tango y la comparsita El tango y la comparsita Muy bien ¡Vale! ¡Bravo! ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánto he sufrido! ¿Y usted no va a cantar? ¿Puedo cantar una? ¿Qué? ¿Un tango? ¿Qué pago a cantar, sí? Vale Ah, primero Me quiera Esa rosa que ves Esa rosa que ves Esa rosa que ves Es que tiras a tu paso Es que tiras a tu paso Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Son las rosas de mi amor Que ya no caben en mis manos Písalas con elegancia Para que el mundo entero Para que puedas sentir Y si no te voy a cantar a mi amor Y si no te puedes ir Porque a mi amor Porque a mi lado te quedas Porque a mi lado te quedas Túmbate sobre las rosas Túmbate sobre las rosas Y así haremos Y así haremos el amor 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 Cuando una mujer cumple con el gobierno Cuando una mujer cumple con el gobierno y denuncia a su marido por haberla maltratado Ha llegado su hora querida amiga porque ahora el canalla tiene un motivo más Y además el policía no te hace caso jamás porque el castiga a su hembra y nadie le dice nada Y ahora quedó fichada para la policía como una mala mujer que denuncia a su marido Después de la denuncia hasta el banquero me mira mal y los vecinos y la policía ya no me quieren ni cuidar Y luego algún policía o la asistente social Un vecino despechado le cuentan a tu marido que tú lo has denunciado y el pobre hombre engañado de esa manera cantil se dirige a la cantina y mientras bebe su anís apoyado por maridos y el cantinero y el juez el pobre hombre descuenta que esta vez no fallará la tomar en el pescueso hasta poner la violeta y con un fierro caliente de romper el corazón Y si la puta no muere la cortaré en pedacitos y al volvarla del balcón daré un ejemplo genial que de nada servirá que de nada servirá ¡Muy bien! 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 A los docentes más observadores que me vieron de algo de otra escalada y está prohibido tengo un certificado de inmunidad ¡Ven boludo! certificado de inmunidad que no me pueden contagiar ni yo puedo contagiar a nadie certificado los firmamos por médicos avalados por el Ministerio de Educación por la OMS ¿Qué? por la Organización Mundial de la Salud No, digo porque como hay dos o tres escaladas alguno logra pero mira, está fumando está esparciendo el virus por el mundo entero pero nada abiertos sí, anda ¿Qué pasa? nada ¿Qué? el deseo estás esparciendo por el mundo entero a esta sí le hizo el cante a vete y le agarró con la mía la mató la exitó el cante tuyo la exitó a la chica ¿En qué andas? bueno qué lindo quedó esa canción hay que mandarla al frente sí ya la hemos sacado iremos sacando una cada bueno hay que decir ahí vamos yo te lo voy a terminar yo no me sé nada entero no fue París ¿Qué? no fue París muy fuerte esa crucecita de mi alma cuando te agarra te daré una patada jajajajajajajajaja ole ese arte viva el teatrillo dice Laura si prima el donado dice bravo Elena Trujillo ole ole y ole dice pasionaria dice pasionaria que no se ve en los cuadros es que no se ve nada de los cuadros o sea que luego lo mostramos lo mostramos en la cámara 100 euros y encima lo querés ver por eso es verdad hay que comprarlo por los ojos a ver que querés que te cante la fría del puente a ver ¿puedes cantar un tango? bueno ¿y por qué no cantar Marina? Marina porque no me lo acuerdo no me lo acuerdo cuando me entres a fallar cuando me entres a fallar cuando me entres a fallar las cuarenta aquí hay alguno como el nuevo ya mira a ver si me sale este que es muy difícil yo he vivido dando tumbos rodando por el mundo y haciéndome el destino y en los charcos del camino la experiencia me ha ayudado por Baciano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo yo anduve siempre en amores que me van a hablar de amor si ayer la quise que importa que importa si hoy no la quiero eran sus ojos de cielo el ancla más linda que ataba mis sueños era mi amor pero un día se fue de mis cosas y entró a hacer recuerdo después lo de mis amores que me van a hablar de amor muchas noches en invierno me atudo del pasado la soga del recuerdo pero siempre me he soltado como un potro mal domado por Baciano y porque yo que anduve enamorado rompí como una rosa las cosas del pasado y ahora que estoy viviendo en otra aurora no me expliquen el amor que aunque tenga que aprender nadie sabe más que yo que anduve siempre en amores que me van a hablar de amor ¡Bravo! Bueno o sea, está bien, ¿no? Muy bien Hola, buenas tardes dice Manuel Menaza ¿Quién es el que dice que fue poco la vez pasada? Carlos Latorre de Barcelona que lo ve luego el diferido Espero que le parezca bien hoy No Ya, pensando que es gratis Es uno de nuestros socios Acabas lo regalado nos elimina lo bien Él hizo una aportación y recordar a todo el mundo que nos ve que si quiere ver la vida a color de rosa puede meter 5 euros en la ranura Muy bien Vamos a poner luego el número de cuenta Oye ¿Quién quiere participar de esto? Bueno Genial ¿Fijamos? La semana que viene ¿Volvemos? ¿Qué pasa la semana que viene? Que volvemos no con el teatrismo ¿Pero que hay fiesta? No El lunes El lunes El sábado Bueno, el sábado ya estamos bien estamos de nuevo cuerdos Sí Bueno, muchas gracias Gracias A ti A la vez que viene se vienen más ensayados Gracias Vamos